¡Qué gusto saludarte, Enrique! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Viste el partido? Bien, el partido. 3-1, ¿no? Pésimo, ¿no? 3-1, invictos. Muy mal, primer tiempo, pero 3-1. Así es. Después del 7-0, mire ya. Qué gusto saludarte, Enrique, amigos de México al día. Vámonos con la información de la selección mexicana, porque continúa con paso perfecto rumbo a la Copa de Mundo Rusia 2018 en las seminatorias de la CONCACAF. Luego de ganar tres goles por uno al equipo del Salvador allí en el mítico estadio Cuscatlán, mañana estará enfrentando en el sexto y último encuentro de esta cuarta fase eliminatoria a la selección de Honduras. Siempre difícil. Vamos con mi compañera Verónica Davos, que nos tiene el reporte previo a ese partido. Adelante, Verón, buenas tardes. ¿Qué tal, Lalo? Amigos de México al día, los saludo con mucho gusto desde el Estadio Azteca, donde mañana en punto de las 21 horas, México estará recibiendo a la selección de Honduras en su último partido de eliminatoria mundialista de la CONCACAF rumbo a Rusia 2018. El técnico de la selección, Juan Carlos Osorio, afirmó que este es un buen momento para que la selección vuelva a tomar confianza con la afición. El tri viene de ganar 3-1 ante el Salvador. Que los eliminemos o no, la verdad que eso pasa para nosotros a un segundo plano. La intención es ganar, repito, convencerlos a ustedes, convencer a nuestra afición, que agrade la selección y que nos ganemos nuevamente la confianza de todos. Eso es pasado, lo decía recientemente. Nosotros pensamos intensivamente en... Es que es la misma pregunta. Queremos reivindicar ante nuestra afición de lo que ha pasado recientemente, y yo creo que ante Salvador. Una plaza muy complicada, un rival muy difícil que se jugaba la vida ante nosotros. Lo hemos hecho de gran manera y con mucha... con mucha personalidad. Entonces, mañana será lo mismo. México ya se encuentra clasificado al hexagonal, pero qué mejor manera de cerrar invicto esta fase de eliminatoria y en casa. Esta es la información, Lalo, volvemos contigo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, pero es un momento de hablar del béisbol de las grandes ligas. Actividad de los mexicanos allá en la Gran Carpa porque el sinaloense Roberto Osuna se convirtió en el quinto pelotero. Azteca en llegar a los 50 salvamentos en la Gran Carpa y el más joven en conseguir esta hazaña al rescatar la victoria de los azulejos de Toronto. Cinco carreras por tres sobre Tampa Bay en el Tropicana Field, en donde colgó los últimos tres outs del partido otorgando chocolate a dos de sus tres rivales para sumar de igual forma su rescate número 50 de por vida y el 30 de la campaña. Felicidades para Roberto, que sigan los éxitos con los Blue Jays de Toronto y del béisbol de las grandes ligas. Es momento de ir a la leída mexicana de béisbol porque continúan los play-offs. Los pericos de Puebla ayer por la noche se convirtieron en el primer invitado a la Serie del Rey al derrotar cuatro carreras por tres a domicilio a los Leones de Yucatán en el sexto juego de la final de la zona sur para finiquitar el duelo. Cuatro triunfos a dos. Los emplumados que van por su primer título, escuche usted, en 30 años conocerán esta noche a su rival cuando los toros de Tijuana se miran a los sultanes de Monterrey en el séptimo y definitivo juego por el banderín, pero de la zona norte. Y será este miércoles 7 cuando arranquen los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 a los cuales nuestra delegación asistirá con 69 atletas de los cuales este fin de semana partió el último contingente rumbo a Brasil liderado por experimentada María de los Ángeles Ortiz Medalla de Oro en Londres 2012 quien podría disputar su última justa paralímpica. Junto a ella viajaron el maratonista Pedro Mesa quien asiste a sus cuartos juegos el equipo de fútbol 5 entre otros atletas. Aparecemos por primera vez en esta disciplina en Paralímpicos el equipo ya está listo y está completo todos van yo creo por lo mismo que es estar en el podio igual como favorito del grupo yo creo que tenemos Argentina y del otro lado está Brasil. Es momento de hablar del deporte de motor porque este fin de semana el Autódromo de los Hermanos Rodríguez recibió por primera vez en 25 años las 6 horas de México el equipo del mexicano Ricardo González conquistó la categoría LMP2 junto a Felipe Albuquerque y Bruno Senna quienes a su vez concluyeron en la sexta posición de la clasificación general la victoria fue para Timo Bernard el ex Fórmula 1 Mark Webber y Brendan Hartley del equipo Porsche también líderes del campeonato a falta solamente de cuatro fechas para que finalice el campeonato la próxima parada será en Estados Unidos el próximo 17 de septiembre. Le damos una victoria en el año un segundo lugar entonces sabemos que estamos preparados pero pues ya obtenerla y de la manera en que se dio aparte con la tensión que se vivió con el clima y bueno la verdad que estuve muy emocionado con la reacción de la gente. Y seguimos con el rugir de los motores porque este domingo se corrió el Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monsen donde se impuso el piloto alemán Nico Rosberg para lograr su séptima victoria de la temporada y colocarse solamente a dos puntos de Lewis Hamilton actual líder y campeón de la Fórmula 1 Sergio Pérez de Fonts India concluyó en el octavo puesto poco más de un minuto de desventaja para él Esteban Gutiérrez de Haas se fue hasta la décimo tercera posición y continúa sin sumar el Regio Montano. Lo que tenemos en Rica hasta el momento en la información deportiva mañana México en contra de Honduras el último partido ya calificado al hexagonal. Gracias Lalo.